Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Otro día más en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Continuamos en el mundo 4. Vamos a cambiar el equipito antes de entrar en batalla. Porque me da a mi que tenemos que recuperarlos. Así que vamos a pasar con Luigi y con Rabbids Peach. Vale, y así podemos recuperar un poquito la vida de Luigi. Y que siempre nos viene genial con ese francotirador que tiene el amigo. Y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Por ahora veo 6 enemigos. Derrotalos a todos. Vamos a analizar un poquito más. Porque aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, más el ariete 7. Así que pasemos a jugar. Pasemos a darlo todo. Y vamos, punto número 1, a recuperar a mis amiguitos. Así me gusta, Rabbids Peach. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a proteger a Rabbids Peach. Aquí. Creo yo que es mejor aquí. Vale. Uy, uy, uy. Qué tentador eso, eh. A ver. Con Luigi es que no les golpeo allí. Si activo. Es que me interesaba... A Luigi lo voy a situar aquí. Vamos a activar la vista... La mirada de acero. Vista de héroe es la de Mario. Luego. Activamos. Con Mario, el potenciador. O la vista de héroe. Es que la vista de héroe... Si la activo, me confirmo el matar aquí al amigo el gigantón, yo creo. Así que vamos a darle también. Y activemos al amigo con Peach. Con Rabbids Peach, mejor dicho. Esta no es la princesita. 139. Se mueve Luigi la masacra un poquito. Le vuelve a golpear. Otro poquito más. Y ahora le toca a Mario. Le golpea. Y esto ya tiene que ser muerte y destrucción para el pobre chaval. Cero, cero, cero. No llegan. A ver. Uno menos. Y nosotros... Más ahorita en nuestra ver. Están ahí esos dos. Así que con Mario... Como no voy a poder atacar... Y si me muevo con Mario... De tal manera... Es que desde arriba no me interesa. Y si me muevo con Mario... Pero hacia aquí... Lo que me interesaba era... Tratar de gastar con Mario... El disparo... Para que luego Luigi le funda... A los otros dos. Así que... Voy a intentarlo. Con Mario... Puedo saltar aquí. Me parece muy, muy bien. Esto se ha no activado ninguna de sus habilidades. A ver si no le golpeo. Yo creo que voy a ir a por este. Doscientos setenta. A por este P.K. Le fulmino con Luigi. Ahí, bastante fuerte. Con un poco de suerte... Sale el rebote... Y... Que rabia. Y pasamos al enemigo. Uff... Van a por Luigi, eh. Con todo lo... Con todo el prezo de la ley. Vale. ¡Oh! Buah... Y este... Así me gusta. Así me gusta Luigi. Y Mario también. Crítico de bien. Y acabamos con otro más. Vale, 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 vale. Valeriano. Solo tengo posibilidad de dos. Y con Mario... Y ese no lo puedo ver. Pero si me muevo con Mario... Y me pongo aquí atrás... Aunque sea destruirle... Debería poder destruirle, ¿no? O con Rabbit Peach. No, con Rabbit Peach no llego. Creo que lo que quiero es destruir este bloquecito... Para que luego... Mi amigo Luigi... Haga su función. Bueno... Y si me la bajo aquí... Se va a quedar un poco desprotegida de estos dos. Me parece a mí. Pero con un poco de suerte... Les puedo lanzar... Y acabar con ellos. El cochecito... Puedo acabar con este... O atacar a estos dos. Vamos a ver. Vamos a dejarla... Aquí abajo... Aunque sea un poco desprotegida... Y a ver qué pasa con el cochecito. ¿Qué podemos hacer con el cochecito? Con este le acabo. A este... Le quito bastante vida. Y... Qué pena que estos dos sí que no... Pero claro... Ahora vamos con Mario. Porque si salto... Encima de este... Oh, no llego a saltar ahí. ¡Qué rabia! Pero con Mario me puedo meter aquí... Golpeo a este... Acabo con él... Y me puedo venir para aquí... Y darle a ese... Pecabu, me parece a mí. O incluso... Al lado de él... Y acabo... Con un martillazo. Porque atacarle dos veces no puedo. No, vamos a atacarle desde lejitos. Pero antes... Le cojo la habilidad... Vale, vamos a hacer eso. Este muerto seguro. Y este, aunque no le voy a terminar matando... Pero bueno, le puedo quitar bastante vida. Y si no... Siempre estará el cochecito de... Mi amiga Rabbit Peach. Vamos a asegurarnos la muerte de este Pecabu. Cochecito le haré... 190 puntitos... Activamos la reducción... Ahí... En la protección... Este, ¿dónde se está protegiendo? A ese le puedo matar. Y a estos... No. Así que... Voy a matar a este... Directamente. Fuera. ¡Pum! Vale. Con Mario tengo posibilidad de atacar desde arriba. Con Luigi me vengo para aquí. Perfecto. Me vengo para aquí... Y le lanzo el cochecito. Y aún encima... Con este cochecito... Le quito la protección del otro. Así que... Ni tan mal. Le hacemos rebotar. Crítico. Y... Acabamos con él. Es que vaya jugada maestra. Mejor imposible. Pasemos al enemigo. A ver con qué nos sorprenden los Pecabus. Bueno. ¿Me llamas? Ah, este es un ayudante. Qué cabrito. Y me quedo aquí... A ver. Con Mario. Primero Mario. 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 Mario es el interesante. Mario es el bueno. Mario es el... El rey que siempre tiene que salvar a su princesa Peach. En este caso no. Pero bueno. Qué pena que no me queda un martillazo. Pero bueno. Con Rabbid Peach. Me puedo venir para aquí. Un fallo mío por no saltarle encima. Pero bueno. Vamos a ver. Crítico de miel. Muy bien. Y a ver si conseguimos otro crítico. No. Era mucho pedir. Era mucho pedir. Y este Pecabu... Y este Pecabu... Me vengo para aquí. Y... Vamos a tratar de acabar con él. ¿O qué? Este no me va a poder. Así que vamos a tratar de acabar con él. Por aquí. Porque es que si no este se puede recuperar. Y no nos interesa que se recupere. Verdad que no. Disparito de oro. Qué bien. Y pasamos el turno al enemigo. A ver qué hace este Pecabu. Se esconde por ahí. Anda. Anda amigo. Anda amigo. Que te quede más poco. ¡Soy un ganador! ¡Soy un ganador! Vale. A Mario hasta ahí. Así que a Rabbit Peach la vamos a mover hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. No le doy de ninguna de las maneras. ¡Qué gavia! Vamos a activar la vista de héroe. Y la vista de héroe. Mirada de acero. Mirada de acero. A ver. Le saltamos encima. Que te quedan 210. Es que me estoy complicando aquí de mala manera. Y le queda nada de vida. Le quito ya 100 de aquí. Más el disparo. ¿Qué disparo? Martillazo. Un martillazo de batalla. Para acabar con él. Y acabamos. Acabamos. Batallita completada. Perfecto. Espectacular. Ha sido espectacular. Recuperamos toda la vida de nuestros personajes. Y a toda máquina. 40 orbecitos más. Oye. Ni tan mal. 40. 40. Cogemos esto. El cofrecito. Y. 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 No tengo la habilidad. Va a pulsar el botón. Qué rabia me da esto. Vale. El váter ahí. Por favor. Para desatascar el retrete. Claro que sí. Bueno. Creo que por aquí no me puedo mover. Así que nada. Demasiadas cosas en el tintero. Cofrecito rico. Y. ¿Qué me da? No sé. Es. Acidente delirante. Pues mira que hay en. No sé para qué sirven todas esas cartitas. No sé si solo es exponerlo en el museo. Vamos a probar estas moneditas azules. A ver si estoy inspirado hoy. ¿Dónde está la figurita? Me he dejado esta aquí. Va. Esto ha sido muy sencillo. Hoy ha sido muy sencillo. No como otras veces que lo ponen complicado. Va. Yo no quiero esta. Se la vamos a dejar aquí. A ver. ¿Para quién es el arma? Vamos a ver. Uh. Para Mario. Segador Mirón. Ole. Qué bien. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo. Vamos allá. Vamos a ir hasta la siguiente batallita. Y. A ver que nos encontramos. Eso es una bici. Claro que si. Estos son los pedales de una bici. No. Esto estoy subiendo por donde venía. Así que. Hacia la izquierdita. Cojamos estas moneditas. Por aquí nada. Por aquí nada. Y pasamos a la parte 5. Del mundo 4. Esto ya se va a complicar chavales. A ver. A ver. Mayor laberinto. Tenemos que ir hasta ahí. Y un robot. Vale. Vamos allá. Que tenemos que ir a por el cofrecito ese de maderita. Un camino que nos lleve a Spawny. Vamos allá. La guardia. A ver. A ver. A ver. El verde lo tengo ahí. A ver. Estos simplemente bajan hasta aquí. Vamos a ver como son los movimientos. Vale. Se mueven de un lado para otro. Si muevo esto. No. Hacia ahí yo no. No quiero ir. Hacia ahí. Si me interesaría. Pero un poquito más para allá. Si. Pero así me estoy conectando entre dos. ¿De qué me sirve? Entro por aquí. Salgo por aquí. Así que nada. No. No. No me convence. Este tampoco me puede convencer. A ver. Vamos a mover el verde. A ver. Este ya está ahí encarrilado. Esto sí que me gusta. Para coger estas moneditas. Y ese cofrecito. Vale. Vale. Prototipo mecánico. Vale. Que bien. Volvamos. Primer punto conseguido. Que no. No he visto bien. Allí al fondo. Vale. Me tocará enlazar todo esto. Y hay algún cofrecito. Y hay algún cofrecito más. No. Solo por aquel lado. Sí. 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 Si muevo el azul. Salgo por ahí. Y no me convence. Vale. Voy por ahí. Ahora me toca mover el amarillo. Y entro por el amarillo. Y vuelvo por el verde. Así que. Tampoco. Es lo que yo necesito. Necesito meterme. Por ese grandullón. Así que vamos a pulsar el verde. Y creo que es. Lo que necesito. ¿Cuál es ese entonces? Ey. ¿Y por qué me pone que está conectado? Sí. Es lo que. El rojo. Enlaza por donde el azul. Amarillo. Amarillo. Verde. ¿Qué pasa? ¿Es demasiado sencillo? Ostras. He descubierto. Se me iluminaba el otro. Yo no entiendo esto. Lo habéis visto vosotros. Es un tongazo. Se me iluminaba la luz. Y no me dejaba meterme. Vamos. Hay orbecitos. Hay unos 20 orbes para cada uno. Para invertir. Ostras. Y ahora donde. Tengo que volver. ¿No puedo volver? Aloja chavales. Ya estoy de vuelta. Pues nada. Tras darle muchas vueltas. He visto que hay. Una tubería que va hacia el fondo. Y una tubería que va hacia el fondo. Ahí en el centro donde veis esa lamparita. En medio del cuadrado rojo. Y nada. Después de volver al mismo sitio. A ver que no me dejaban lo mismo. Pues nada. He vuelto. Y me he dado cuenta de esa tubería que va hacia abajo. Y que supuse que tenía que volver a hacer ahí. Una buena troleada. Lo de llegar hasta el fondo. Para nada. Pero bueno. Aquí estamos. Una pedazo tubería de tres pares. De kilómetros. Y llegamos a otra batallita. Y voy a dejar el vídeo por aquí. Porque con tanta tontería. Se me ha alargado muchísimo. Y no quiero aburriros. Como veis. Ya hemos llegado. Ya vemos ahí. Los enemigos. Los protectores. Y nada. Espero veros en el siguiente vídeo. A pesar del bugueo. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nada. Darle al botón de suscribiros. Para ver las siguientes fases. Nos vemos pronto. ¡Gracias!